qué tal amigos de zona fútbol de tribuna rojinegra seguimos acá en la academia haga y también algo de lo interesante que tiene esta academia pues su nombre lo dice no academia formación nuevos jugadores un tema que como lo venimos platicando en los distintos espacios del canal y en el tribuna rojinegra pues nos cuestionamos cuántos jugadores manu han salido del equipo pues en los últimos siete años no que ha llegado álvar espigares ha sido verdaderamente corto la producción de jugadores que anteriormente incluso manu se sacaban más jugadores cuando como lo dijo alejandro y lo dijo pepe no teníamos tantas instalaciones eran muy precarias y aún así teníamos tratábamos de echar memoria la otra vez manu en el programa que no alcanzaste a estar de cuántos son los canteranos que habíamos tenido verdaderamente consagrados y yo les decía que nada más dos y medianamente consagrados jairo torres y osiel herrera no sé si tú consideras alguno igual para meterlo en esta lista digo creo que podría entrar en la ecuación aunque viene a la baja jeremy márquez no pero solamente contamos tres creo que a partir de años hacemos cortes y definitivamente no que pueden estar consolidados tanto que permanezcan como que salgan pero que hayan digamos dejado buenas sensaciones en primera división sobre todo creo que son contados con la mano justamente y algo está pasando entonces manu preguntabas tú en concreto sobre qué está pasando con álvar espigares pero la rodearon un poquito no como que la alcanzaron a esquivar cuéntanos a la gente cuál fue la pregunta en concreto sobre álvar espigares y ahorita platicamos y escuchamos también lo que te respondieron sí que justamente no me subieron a montaña rusa pero para marear un poquito no esta no fue de emociones esta fue de mareos no ahí pero sí la oportunidad que tuvimos ahí de preguntarle sobre álvar espigares era primero obviamente no aclarar el panorama de que lleva entre 6 y 7 años fue en 2017 el nombramiento en verano y le tocó la transición ya con grupo leghi no y él permaneció como director de fuerzas básicas y pues bueno por lo menos en cuanto a resultados ya numéricos lo que decíamos no se ha visto reflejado así que la pregunta era cómo evaluaban ellos la gestión de álvar espigares no en este tiempo que tiene acá en atlas y pues bueno ya podremos escuchar un poco la respuesta para que nos amaren pues vamos a escucharlo y regresamos para más difícil hablar de alguien en particular a medir su trabajo en que lo medimos si debutaron muchos o debutaron pocos si están formados o no están formados creo que hay un gran éxito a través de esa gran gestión también ha salido mucha gente muy preparada a través del colegio en una formación integral en jugadores creo que también hemos tenido que fueron pieza fundamental del bicampeonato y que hoy defienden los colores de atlas en otras instituciones y tenemos que trabajar hacia adelante tenemos que pensar en lo que viene tenemos que saber está comprobado el grupo lo viene haciendo hace 16 años hoy uno de los clubes de parte del grupo es base de las selecciones nacionales menores y ahí te habla del gran trabajo que se hace en el grupo buscando talento yo soy un claro ejemplo yo llegué aquí y me formé aquí yo empecé mi trayectoria en el fútbol aquí y estoy formado enfrente a mi banco otro formado en casa entonces yo te digo los resultados van a llegar el tiempo el tiempo no lo sé pero lo que sí sé es que hace cuatro años llegamos y prometimos talento y hay talento prometimos procesos hay procesos y como consecuencia éxito deportivo y hoy te puedo decir también hay una gran infraestructura gracias a ver Manu que entendiste toda la respuesta que te dieron primero que evidentemente lo rodeamos un poco si lo normal porque no quieren enfocarse la pregunta va planteada hacia una persona que es responsable del área de fuerzas básicas pero no quisieron culpar a una sola persona quisieron quizás justificar un poco el accionar de álvarez espigares en cuanto al nombre en cuanto a la cabeza pero aún así creo que si le ponemos un nombre o un departamento que es todo lo de fuerzas básicas pues al día de hoy en seis años no se ha visto quizás el reflejo del trabajo que tanto se prometió cuando llegó seis años también se cuestionó cuando este complejo que tenemos a las espaldas va a dar resultados cuando vamos a decir a mira este futbolista fue el primero que surgió de la academia haga y pues también nos dieron vueltas vamos a escucharlo a pepe riestra y lo platicamos yo creo que aunque no se puede poner fecha creo que Alejandro lo ha mencionado desde el día uno que asumimos la responsabilidad de gestionar esta gran institución que lo que si podíamos hacer era traer el talento lo que si podíamos hacer era generar los procesos y con una buena infraestructura llegarían los resultados yo creo que hoy, ese es el gran compromiso hoy ya no hay excusa, antes podíamos decir que estaba en la época de secar que unos entrenaban en la madriguera, que otros iban a la meruda hoy estamos todos aquí y a partir de hoy creo que tenemos que cerrar un ciclo, tenemos que dejar de llamar la transformación de Atlas para pasar a la consolidación de Atlas como bien lo decía Fernando a la hora de diseñar esta gran academia no solo se pensó en el fútbol, se pensó en la casa de muchos jóvenes y mujeres que serán el futuro del fútbol mexicano estoy convencido esta ha sido la academia, por eso se llama así la que ha desarrollado grandes talentos y hoy tenemos todo, tenemos todo en casa para poderlo hacer a ver hermano, aquí está ya la respuesta también muy normal en Grupo Legui no era fecha exacta lo vino pregonando mucho también con el tema de los campeonatos con el tema de no es en dos, no es en tres, no es en cuatro años ¿cómo tomas tú la respuesta que nos dio Pepe Riestra? algo para no comprometerse y meterse en problemas que el día de mañana, digamos, es que tú dijiste que en dos años ya iba a haber canteranos consolidados en el primer equipo y que no sea así yo me imagino y quiero creer que por el tipo de inversión que se está realizando en esta academia haga, evidentemente debe haber un parámetro que se pueda medir que sea medible justamente en el tiempo y debe tener un periodo también ya acotado, de cuándo esperan ver resultados de esta millonaria inversión que hablábamos de más de 400 millones de pesos así que yo sí creo que internamente hay forma métrica de poder evaluar cómo resulta ya esta inversión si hay éxito o hay fracaso incluso que también es una posibilidad ¿cuánto tiempo tendría que ser hermano? porque a ver, no podemos decir que un año no podemos decir que dos, tres, cuatro, cinco cuánto, a ver, si llega una generación aquí de futbolistas de 13 años si de ahí pudiera salir el primero entonces hablaríamos de cuatro o cinco años yo creo que ya podría ser evaluable con los que ya forman parte de, por ejemplo, sub-17 los que van a llegar de ese CAF justamente, que ya van a entrenar acá aún así, creo que el parámetro ideal obviamente es corto, mediano y largo plazo para mi gusto sería cinco, diez y quince años o sea, en diez años por lo menos sí deberías de tener ya una buena camada de futbolistas que como es costumbre del grupo mínimo sean exportados a otros clubes de la misma Liga MX o al extranjero pero sí jóvenes que por lo menos se consoliden ya en Atlas pues ahí está es un tema complicado es un tema interesante esperemos poder platicar más adelante si se da la oportunidad con Álvaro Espigares para que él nos platique más a detalle cómo es el proceso de formación del futbolista y qué mejor que ya utilizando pues las instalaciones que están pues muy bien equipadas para ese proceso de sacar jugadores o sea, somos la academia del fútbol mexicano y últimamente pues está está muy flojita la producción así que pues qué opinan ustedes déjenlo acá abajo en los comentarios suscríbanse al canal activan notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!